Amigos todos, muy buenas noches. Nosotros, Manuel Ángel y yo, tenemos un sumo placer de estar frente a ustedes. Esto parece ya una convocatoria más de coracoleños, de bailacochanos y de ayacuchanos, amantes de la música nuestra. Encontrarán ustedes en nuestras interpretaciones algunos errores. Entonces, es causa de que es un tanto difícil, hoy día es más difícil todavía andar con doctores, con abogados. Los chocos siempre estamos distantes de ellos. Van a disculpar estos errores. Pero la voluntad es bastante grande, especialmente la presencia de acá, de Manuel, que tan difícilmente ha logrado, hemos logrado traerlo. Voy a suplicarles un aplauso bastante fuerte para Manuel Ángel. Muchas gracias. Ya no tengo palabras que decir. Ha dicho todo, me voy a gastar. Si pudiera, chica de guitarra. ¡Gracias! 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 que consiga, el imposible es que quiera. Unos ojos me miraron por esos ojos de un muerto. Unos ojos me miraron por esos ojos de un muerto. Esos ojos me miraron por esos ojos de un muerto. Esos ojos al de ser de mis males del remedio. Esos ojos al de ser de mis males del remedio. Ay, 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 blanca palomita. Tú me has robado el alma. 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 Quieres que mueran por ti, quieres verme padecer Quieres que mueran por ti, quieres verme padecer ¿Cómo pasar por tu puerta mi amistad se acaba un alta? Todita, toda indignita, hay amorosa palomita Nuestro amor la viejo es loquita ¿Cómo pasar por tu puerta mi amistad se acaba un alta? Todita, toda indignita, hay amorosa palomita Nuestro amor la viejo es loquita